¿Qué importa saber quién soy? No me olvides ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena Tan llenos de amor El sol brillo infinito El mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? No me olvides ni por dónde voy Tú me desvienes por ser vagabundo Y mi destino es seguir así Si vagabundo es mi propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? No me olvides ni por dónde voy Solo quiero que me descomo Que queda la noche y queda el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!